Hola a todos, espero que se encuentren súper súper bien, yo soy Gianlucas y ya estoy de vuelta para darles la bienvenida una vez más a esta querida sesión. Espero que las Bautistas estén un poco emocionadas porque hoy conoceremos un poco más de Mario Bautista con estos 10 datos. Muy bien, vamos a comenzar. Mario Alberto Bautista Gil, mejor conocido como Mario Bautista, es un youtuber y cantante que nació el 5 de marzo de 1996 en la Ciudad de México. Desde muy pequeño empezó a interesarse por la música y el baile, ya que desciende de una familia de artistas. En primaria inició con clases de baile y canto. Las de baile eran enfocadas en hip hop, se dio cuenta que bailar era su pasión, ya que cuando bailaba se sentía libre al 100%, mientras que las de canto se las daba su madre. La gente lo empezó a seguir debido a que un día mientras jugaba con sus amigos, llegó una mariposa a posarse en su brazo. Intentó moverla y no sucedió nada. Así que le dijo a sus amigos que le tomaran una foto, la cual decidió publicarla en Twitter. Ese fue el inicio de todo. Alcanzó la fama gracias a videos subidos a las redes sociales en las que demostraba sus aptitudes para el canto y el baile. En 2014 comenzó a resaltar en las redes sociales como Vines, Twitter e Instagram. A través de YouTube logró más de 30 millones de reproducciones en su canal, plataforma en la que comparte canciones, entrevistas y diarios de su vida. Actualmente es considerado el artista mexicano con el mayor número de interacciones en redes sociales, con más de 8 millones de seguidores. A través de la aplicación Vines, poco a poco fue creciendo y empezó a conocer varias a mitades del internet y dándose a conocer en el medio de la aplicación. Después de un tiempo comenzó a publicar videos en YouTube. De esos 6 segundos pasaron a 10 minutos. Con tan solo 21 años, ya sacó su primer disco que en tan solo una semana de su estreno, por altas ventas consiguió disco de oro. 9. Sus sencillos Ven a Bailar, Si Me Das Tu Corazón y Sin Tu Amor se posicionaron en los primeros lugares de las tiendas digitales. 10. Entre los premios obtenidos destacan Explosión Pop del Año Estrella Latina Favorita Mejor Artista Norte Favorito de las Redes Sociales Icono Digital Y Artista Boop Entre muchos otros. Espero que les haya gustado y si fue así, ya saben que me lo pueden hacer notar con un precioso like y también pueden apoyar el contenido de mi canal con una bella suscripción. Se les quiere mucho chicos y chicas y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias!